Y en Bogotá se creó la Dirección de Cultura Ciudadana para incentivar los buenos valores de comportamiento en la capital del país. ¿De qué se trata y qué opiniones ha generado? Le consultamos a Edgar Molina. Edgar. Claudia, pues mira, hasta ahora la mañana las saludes del Consejo de Bogotá y han calificado como positiva la creación de la Dirección de Cultura Ciudadana para la capital del país. Pero para hablar sobre este tema, nos acompaña el concejal Jorge Torres. Bienvenido al Sistema Informativo de las Mañanas con uno concejal y es positivo ver ahora una dirección para la cultura ciudadana. Sin lugar a dudas, una buena noticia que el alcalde Enrique Peñalosa le entrega a la ciudadanía. Toda vez que este compromiso de recuperar la cultura ciudadana se comienza a materializar. La creación de la Dirección de Cultura Ciudadana en la Secretaría de Cultura Ciudadana se suma a una Dirección de Prevención y Cultura Ciudadana que se creó con la estructura de la nueva Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Y adicionalmente también se suma a una oficina de comunicaciones y cultura ciudadana que creó la Secretaría de Movilidad. Es decir, estamos institucionalizando la cultura ciudadana para que nunca más este tema desaparezca de la agenda pública. Pero no basta con tener institucionalidad. Necesitamos dos cosas fundamentales. Lo primero es que se comiencen a ver las acciones concretas, el cumplimiento de métodos, los proyectos que van a permitir que los ciudadanos puedan aprovechar la cultura ciudadana para mejorar la convivencia, para resolver problemas, para vivir en una ciudad mucho más armoniosa. Y lo segundo es que obviamente necesitamos que los ciudadanos se involucren en estas actividades para que entre todos hagamos posible el retorno de la cultura ciudadana. Muy rápidamente, ¿eso también apoyaría y ayudaría a la implementación del nuevo Código de Policía? Sin lugar a dudas, el tema de cultura ciudadana es una pieza angular para el tema del Código de Policía. Nosotros mismos estamos haciendo pedagogía para que la gente no solamente conozca el Código de Policía, sino que lo comprenda y pueda cumplir voluntariamente las normas que están establecidas, sin necesidad de tenerle miedo a la sanción legal o a las sanciones pecunias.